Mercedes Pujols padece de un cáncer vaginal, pero no tiene los recursos para tratarse, por lo que afligida clama por ayudas. Yo tengo cáncer vaginal y está muy, un degrado demasiado alto. Me van a dar quimioterapia, pero lo que pasa es que yo no tengo fuerza, no tengo dinero para eso, eso es demasiado dinero. Cuenta que fue declarada tardía y le urge tener su cédula de identidad, pero que en la Junta Central Electoral se le han puesto difícil, aún haciendo todo el proceso que le indicaron. Ya yo fui a la Junta, la Junta me dieron unos papeles y ahí la llevamos allá a la capital, bueno ahí todavía no me han dicho nada, que me ayuden con la cédula, para ver si yo me dan un seguro o algo, porque yo no tengo fuerza para todo ese dinero. Su hija Daniela explica lo que ha hecho para ayudar a su madre, pero con lo poco que Ana no le alcanza a hacerle todo lo que necesita. Más o menos ella ha visto como el suerdo mío el mes pasado se fue entre Concho y entre los papeles que me han pedido aquí y los viajes que ha dado a Santo Domingo, atrás de su documento. Estas personas residen en el sector de la colonia de Azoa de Compostela y si desea colaborar llama al 829-502-7497, desde Azoa, República Dominicana, para el Grupo de Medios Telemicro.